¡Guau, Nantís! Ay, confiesta, confiesta, confiesta mal pronto se debe confiesta, 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 y pa' no so ser Mata nos atropecatando tu favor fue el mío desecho ocupando bien de amor paz y armonía rayando tu calor pa' un mundo mucho machijón Mañana nos va tropezando tu amor, fue mío deseo, tu vaso y en el amor Pasear bonilla rayando su calor, pa' un mundo mucho más, mi amor Ven, ven, con pa' goce, ven, con pa' fieste, ven, con pa' nos braza, otro, vamos a andar, saludé Ven, con pa' goce, ven, con pa' fieste, ven, con pa' nos braza, otro, vamos a andar, saludé Ay, mi fiesta, 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 mi mano, no sé Un solo pa' miña, jugana y entrega, mande, man, u otro, a vin, a alegrar De pobo, comando, pa' aquí, con la meta, mi turente, canta y alaba Un solo pa' miña, jugana y entrega, mande, man, u otro, a vin, a alegrar De pobo, comando, pa' aquí, con la meta, mi turente, canta y alaba Ven, con pa' goce, ven, con pa' fieste, ven, con pa' nos braza, otro, vamos a andar, saludé Ven, con pa' goce, ven, con pa' fieste, ven, con pa' nos braza, otro, vamos a andar, saludé Ay, mi fiesta, 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 mi fiesta Pan de Ceja de Garmonía, Pan de Ceja de Garmonía 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 Los atales de mi hijita de mi herpa mía, y si lanzan la vizinha no está vete y vaya Con los cantos y armonía y en día alegría, patrón de canta, corro, manero, un gran pa' mía Cucutá, 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 tonta, mora, roca, huicharon a rabia, o maracazona Cucutá, 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 sofonía, treta, hasta cuarta llega, que para esta forma Va, celebre Luister, pan, pan, camada Juancelebre Luister, pan, famías, vamos a conocer Vá, celebre Luister, pan, pan, camada Juancelebre Luister, pan, mamías, vamos a conocer Música 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 Música